Hola, José Luis. Hola. Me gustaría que nos comentases qué entiendes por el nuevo paradigma relacional. Bueno, pues una buena pregunta, ¿verdad? Y a veces estos conceptos un poco generales son difíciles de expresar, ¿no? Bueno, un nuevo paradigma relacional lo que se refiere es a una nueva manera de entender las cosas que están pasando en el mundo y de ver lo que ocurre en el mundo. Y estamos en una etapa en la que estamos transitando claramente hacia ese nuevo paradigma relacional. Entonces alguien se preguntaría, bueno, ¿de dónde venimos y dónde estamos? Bueno, venimos más de un paradigma espacial, muy material, que se fija sobre todo en las cosas materiales, que se fija en los edificios, en las estructuras, en los componentes, y cada vez más estamos caminando hacia un nuevo paradigma en donde, siendo importante lo espacial también, es tan importante o más las relaciones que se establecen entre las cosas, entre las personas, entre los conceptos, las conexiones, las redes interconectadas, todo esto es absolutamente fundamental. Entonces, en el mundo que estamos, que es un mundo de transformación, este paradigma relacional aparece con una fuerza tremenda. Y esto es importante para la innovación porque el paradigma espacial, en general, tiende a convertirse en una lógica que alimenta, sobre todo, estrategias más de tipo estanco, más de pozo, ¿no?, mientras que un paradigma relacional alimenta más estrategias dinámicas y de innovación. Entonces, ¿el nuevo paradigma relacional qué nos plantea? Pues mira, sobre todo, yo creo que lo que sobre todo lo que plantea es que el reto está en establecer relaciones, en establecer puentes y no en establecer separaciones, no en establecer barreras. Y venimos de esa cultura que es más la de establecer barreras, ¿no?, ante un problema identificamos cuáles son las partes y luego ya decimos, bueno, pues esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. En una organización decimos, unos se encargan de estos, otro de estos, otro de estos, y entonces hacemos departamentos y hacemos compartimentos estancos, ¿no?, porque necesitamos un poco tocar las cosas, tocar los metros cuadrados. El espacio influye mucho, ¿no?, tenemos una mentalidad muy de edificios. Winston Churchill decía que nosotros, las personas, hacemos los edificios, pero luego los edificios nos hacen a nosotros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando uno se fija en los aspectos organizativos y ve una empresa y ve que tiene una organización, sobre todo, jerárquico-funcional, donde están muy separadas las funciones, detrás de eso suele haber también un paradigma muy espacial, que es el síndrome por el metro cuadrado, ¿no?, tu status quo depende de lo grande que sea tu despacho, de lo cerradito que esté y dos metros cuadrados que tengas, ¿no?, y esto está saltando por los aires, ya, eso no es lo importante, no es tener un cubículo, un espacio separado, es tener un espacio compartido, incluso es poder teletrabajar, ¿no?, este es el cambio de paradigma. Qué interesante, José Luis. Entonces, ¿este cambio de paradigma se manifiesta en diferentes facetas? Pues en casi todo, ¿no?, porque es un cambio de la manera de ver el mundo, ¿no?, por ejemplo, estamos transitando claramente de una lógica de sistemas propietarios a sistemas compartidos, esto tú lo has vivido también, ¿no?, antes parece que para tener la información y para tener el control de las cosas tenías que tener tu ordenador, el tuyo, ¿eh?, pegadito al tuyo, ¿no?, eso ya saltó hace tiempo y se dijeron, no, no, lo que hay que tener sistemas compartidos, tú no tienes por qué tener el ordenador, tienes que tener el acceso a la información, ¿no?, hay una lógica en donde se va a transitar también de un principio muy de la propiedad, que es esto, es decir, yo os quiero, para manejar las cosas, tengo que ser propietario de las cosas, a una lógica de acceso al uso de las cosas, ¿no?, esto es muy importante porque detrás de esto está una manera de ver la economía, las relaciones económicas y sociales, y la propia competitividad va a ir, o la propia economía va a ir de una lógica muy individual a una lógica que va a ser mucho más cooperativa, ¿no?, por eso se habla de la economía colaborativa, etcétera, ¿no?, también influye en cómo desarrollamos, cómo secuenciamos las cosas, ¿no?, el paradigma espacial es más lineal, más secuencial y el paradigma relacional es mucho más simultáneo, ¿no?, mucho más interconectado y esto nos da una manera también de construir el pensamiento en donde una es un pensamiento muy lineal y el otro es un pensamiento mucho más exponencial, lo cual también tiene sus dificultades, pero es absolutamente fundamental para innovar. ¿Entonces esto qué implica, optar por uno u otro paradigma? Pues no, no hay que optar por uno u otro, hay que hacerlos convivir, pero siendo conscientes de que transitamos del espacial hacia el relacional, de lo material hacia lo inmaterial, y que desde este punto de vista de lo que es el espacio físico a las relaciones, ¿no?, entonces esto es muy importante porque está cambiando la terminología, ahora se habla ya también de términos como ubicuidad, ¿no?, que es esto de estar en todos los sitios a la vez y se habla de informática ubicua, ¿no?, se habla del Internet de las cosas, ¿qué es eso?, el Internet de las cosas, el Internet es un paradigma relacional que relaciona todo, ¿no?, se habla de que la información ya ni siquiera está en el ordenador, está en la nube, que ya es un exceso de paradigma relacional, porque tampoco está en la nube, está en algún sitio, ¿no?, todo esto es muy importante y está cambiando. Hay algunos procesos que están relacionados con estos que también son fundamentales, un proceso de ellos es lo que se llama la desmateria, materialización, es decir, que cada vez necesitamos menos cosas materiales para conseguir lo que queremos, ¿no?, un teléfono móvil sustituye a un montón de aparatos que llenarían cualquier sala y que ahora lo tenemos en un teléfono móvil, ¿no?, y también tiene que ver, por ejemplo, con otra cosa que se llama la desmonetización, que es como en un momento determinado, bueno, necesitábamos monedas, ¿no?, físicas para cualquier intercambio y ahora esto está sustituido por impulsos eléctricos, ¿no?, o cosas que en un momento determinado se pagaban y ahora resulta que son gratis, ¿no?, todos estos procesos nos dicen que este cambio de paradigma lo estamos viviendo y lo vamos a ver de manera todavía muchísimo más profunda. Para terminar, lo más importante que yo diría de este cambio de paradigma es que, sobre todo, pone el foco en las relaciones y los protagonistas de relaciones son las personas y esto es fundamental. ¿Y por qué esto es fundamental? Porque esto es clave para cualquier proceso de innovación y desde esta perspectiva, el ser conscientes de que son las personas y sus relaciones las que van a ser capaces de cambiar el mundo, de transformar el mundo, dentro de este paradigma relacional que lo abarca todo y que lo impregna todo, va a resultar un tema fundamental. Es que es ricasco, José Luis, este es nuestro desafío, personas que innovan, emprenden, transforman. Este es nuestro empeño, imaginar, creer, crecer, crear y cooperar. Y esta es nuestra iniciativa, Deusto Social Lab, Deusto Emprende. ¡Gracias! ¡Gracias!